¡Ey! ¿Qué? Mi hermano sí, mi hermano está en... Elite 3 Tenemos un Elite 3 Y si no me equivoco yo creo que llegué a Plata 2 Plata 3 mínimo Plata 2 yo diría que sí Yo creo que sí, vamos a verlo ¿Eso es Plata 1? Bueno, pues Plata 1, vale Pues bueno, Plata 1 y esta semana tenemos a la cassette Ya lo tendréis, ya lo tendréis por el canal seguramente Y bueno, pues... Bueno, pues... Plata 1, para no haber jugado mucho No está mal, ¿no? Tenemos 3 sobres ¿Qué tenemos? 4 ¿Por qué ponía 3? Eh... Puede ser Bueno, son 3 sobres Son 3 sobres y el que tenía de 15.000 ¡Cállate! ¡Cállate! Algo va a tocar ¿O no? Bueno, si no toca aquí Toca en su cuenta que tiene sobre más tochos ¡Vamos allá! Sobre de oro, un sobre de 5.000 Que no va a tocar nada ¿Verdad? Único... ¡Paneles, paneles, paneles! Sí, 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 sí Ja, 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 ja Ja, 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 ja Carrizo. Joder, dos platas. Dos platas. Dos jugadores de plata. Pero que se te ha pagado la segunda equipación de la Landa del Norte. Es verdad. No hay que quejarse. Seguramente esté por las 5.000, ¿no? Que es el máximo. Seguramente, seguramente. 7.500. Vale, vale, vale. Bueno, guarda ya esto y vamos a pasar con el siguiente de verdad porque vaya espectáculo que estás dando. Mira, yo voy a abrir el de 15, así que abre tú primero el de 7.500, que yo quiero abrir el más tocho de aquí. Ojo, ojo, nariz opening, nariz opening. El nariz opening funciona de vez en cuando, ¿eh? Mira, mientras salga un jugador único. Es que ni único, es que ni único. Tres sobres y ni un jugador único. Un sobre de 7.500 monedas y no ha salido ni un jugador único aún. Morgan y Taubin. Hostia, pues está. Taubin vale algo. Taubin sí que sé que vale algo, ¿eh? A ver, me valdrá unas mil monedas, tampoco mucho, pero... Bueno, por lo menos se vende, ¿no? Algo positivo hay que sacar de todo esto. Queda un sobre. Queda un sobre. La verdad es que está siendo bastante lamentable. El último, Paco Penning, de hecho, contigo fue... Paco Penning con mi hermano sale mal. Salió mal, no salió nada. Entre vez, vamos entre vez, sale mal. Sale mal dos, ¿no? Sale mal dos. Espero que en el título no ponga sale mal dos, porque si no... Si no es que ha ido muy mal. Vamos allá sobre 15.000 monedas aquí. Tío, unos paneles, ¿no? Un jugador único, por lo menos. Sí, jugador único lo hay. Evidentemente. No hay paneles. Francés, Martial, Martial... No, ni de coña. Toliso. Oye, Toliso. ¿Toliso vale algo? No, no, no. Venga, ya. No. Sí, sí, sí. No, 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 no. Toliso no vale 10.000 monedas. Estoy haciendo ruido con la botella sin querer. Tú, ¿verdad? Toliso no vale 10.000 monedas, que... Hostias. ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! Sale bien. Sale bien. Sale bien. Sale bien. Sale bien, porque si es un sobre de 15.000 y me toca un jugador que vale más de 20.000, sale muy bien. Sale muy bien. Los otros sobres no, pero este... Muy bien, ¿verdad? Me lo ha dicho, me lo ha dicho. No, me has hecho... Me has hecho 10.000 y son 20.000. Joder. ¿Batalla vale algo? No, no, no. Se vende, se vende. Y después el resto, pues bueno, el resto... El resto ya está. Oye, pues toliso, eh. Pues ni tan mal. ¡Oh! Y MCOMC. Este también vale. Este también vale. ¡Uh! Míralo, 2.000 moneditas. Pues bien, 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 bien. Joder, el sobre de 15.000 ha rentado y mucho. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, porque aquí no hay más sobres. Aquí no hay más sobres. Eh... Ya está, ya está. Aquí no hay nada más que ver. Vamos a pasar a su cuenta, en la que ahora veremos qué es lo que tiene, ¿no? Ahora lo veremos. Bueno, estamos en su cuenta y estáis viendo que tiene 80.000 monedas, joder. Las estamos uniendo este año, eh. Este año estamos haciendo el Ultimate Team Compartido, digamos. Y... Y la verdad es que, bueno, ya nos hemos hecho una plantilla bastante potente de la Santander. Te ha pasado 120.000 monedos. Me ha pasado 120.000 monedos. Yo también he aportado, eh, eh. Cuidado. Yo también he aportado lo mío. Y... Bueno, he aportado, he aportado bastante. Y... Y todavía se puede mejorar mucho más esa plantilla que ni siquiera hemos probado aún. Que la estoy reservando para un vídeo que seguramente tengáis dentro de poco. Eh... Y va a ser... Va a ser... Va a ser muy top eso. En fin. Eh... Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a Squad Battles. Y vamos a ver tu posición, tu top, que ha sido... Es que... Te lo iba a decir antes. A mí me suena que eso sale siempre. Y sí, eso sale siempre. ¿Ha quedado en Elite 3, si no me equivoco? ¿Cómo? ¿Qué? Que... Elite 3 son 20.000 monedas, no los de mí. Pues te has quedado en Oro 1. Pero si te hubiese la idea que estabas en Elite 3, eh. Eh... Efectivamente. Estabas en Elite 3. ¿Qué ha pasado aquí? A... A lo mejor... Subió. Eh... Te perdiste la última actualización o algo. No. Hostia, mira Gorila. Joder. Ya... Ya está ahí el top 2, tío. Madre mía. Bueno, eh... Parecía... Parecía que se había metido en Elite 3, de hecho. Se metió en Elite 3. Porque yo estaba con él mientras se clasificaba. Y no, parece que le han hecho el lío. Pues nada, tienes dos sobres de 15.000 y uno de 25. Son mejores que los míos, evidentemente. Eh... ¿Cómo los quieres repartir? ¿Yo abro uno de 15 y tú abres los otros dos? No, supongo. Eh... Sí, ¿verdad? Vale. Te han hecho el lío. Te han hecho el lío. Te han hecho el lío. Te han hecho el lío EA Sports. Te ha hecho el lío. Y mira, por lo menos te va a salir jugador único desde el principio. ¿Quién es? Rulli. No, no es Rulli. Rulli sería paneles. Andújar. Joder. Está bien de media, ¿no? Una minial. Tiene un cabreo importante, eh. Tiene un cabreo importante con EA ahora mismo. Bueno, haz lo que tengas que hacer por ahí. Y... Quedan dos sobres. Otro sobre de 15.000, que supongo que me vas a dejar abrir a mí, ¿verdad? Sí. Y el de 25. Que el de 25... Bueno, pues... Si tienes suerte le van a salir dos plata único, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... ¿Te imaginas? Sería muy lamentable. Vamos allá. Otro sobre de 15.000. Vamos a ver si sale único. Único, sí. Contamos con que es único. Y no hay paneles, tío. No hay paneles. Ya solo hay una posibilidad de que salga un jugador así. Y aquí... Granero. Granero, granero. Qué robo. Qué robo. Eh... Son las palabras de mi hermano después de que le tanguen. El Elite 3. Toma. Dale ahí. Dale ahí a lo que tengas que hacer. Y nos queda un sobre. Queda un sobre. Eh... Veremos ahora que... Que te sale, bro. Vaya. Pinta mal, eh. Pinta mal. Pinta que el mío ha salido mejor, aunque tuviese peores sobres. A ver. Eh... No, es que no te ha salido nada. No te ha salido nada. Te queda solo un sobre. No te lo pienses mucho, la verdad. Es que tampoco... La estrategia del bacalao. La estrategia del bacalao. La estrategia del bacalao. Bueno... No sé yo si va a funcionar la estrategia del bacalao. Pero ahí va. Eh... No, no hay paneles. No hay paneles. No hay paneles. No hay paneles. Es... Eh... Mandy. Es Mandy. Je... ¿Qué? ¿El inglés? ¿Ha salido el inglés? Y mira, te han salido Jemerson y Emerson No te ha tocado nada Ya no juego más No juega más Se ha enfadado, se ha enfadado Enseña tu plantilla, enseña tu plantilla que la vea Esa es la plantilla con la que estás jugando ahora mismo Squad Battles Y la verdad es que ya no hay más Ya no hay nada más que abrir Conclusión, pues a mí me ha salido mucho más rentable Este Paco Perín que a él Yo he sacado Toliso y él no ha sacado nada Ojo a los números de Cazorla 34 goles y 29 asistencias en 41 partidos Yo creo que habré jugado 20 Si he llegado Y mi hermano con Cazorla ha jugado doble Jugar doble y todo ello He jugado por lo menos 40 partidos para jugar Battles Para nada Muy bien, bueno muy bien no Mal, en fin Eh, sí, bastantes Bastantes Eh, en fin Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este Paco Perín Eh, supongo que la semana que viene habrá más Intentaré para la semana que viene Eh, traer más cuentas de Squad Battles Lo he estado pensando antes de empezar el vídeo Eh, traer la cuenta de algún amigo o lo que sea Y abrir varios, varias cuentas de Squad Battles Y, bueno, a lo mejor tocarán cosas más interesantes, ¿no? Y se queda un vídeo más entretenido Quién sabe Espero vuestros comentarios Eh, sobre este tema Y nada más ¿Te queréis despedir un poco? Vaya robo Vaya robo Pues nada, vaya robo Con eso nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Adiós